Pues hoy estamos en la capital de La Palma, Santa Cruz de La Palma, llevando a cabo diferentes acciones, actividades que tienen que ver con el reciclaje, con la economía circular, donde las oficinas verdes de Canarias, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, también están presentes para dar ese conocimiento, esa información y creo que también clave en una ciudad como Santa Cruz de La Palma, que es sensible con el medio ambiente y sobre todo con la afección de su litoral donde el cambio climático recientemente ha tenido mucho que ver con el incremento del nivel del mar, también en esta zona y donde también desde la Consejería trabajamos en proyectos pilotos, en proyectos que sean claves para el futuro, como es el caso de Life Garachico, que al final son medidas que podremos exportar a todos los municipios de Canarias con costas y que verán afectado su litoral por el incremento del nivel del mar. Bueno, pues yo agradecerle al Consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, primero por la sensibilidad con Santa Cruz de La Palma, con la capital de la isla, en diferentes acciones que está emprendiendo y que tiene comprometido ya con la capital. Y evidentemente estamos en una zona, que es la zona de Maldonado y Abenguareme, donde hemos vivido ese crecimiento del mar con daños para esta zona. Y por tanto que desde la Consejería estén ya haciendo estudios para ver el nivel del mar y la elevación del nivel del mar es importante. Nosotros vamos a seguir defendiendo que este litoral necesita de la protección, necesita de la sensibilidad de costas en el Estado y de costas en Canarias y que podamos trabajar no solo para la protección del litoral y para dar seguridad a los vecinos, sino también para dar seguridad a toda la red de saneamiento que tenemos en esta zona. Por tanto, agradecerle la presencia hoy aquí del consejero, de su apoyo y de su sensibilidad para ir de la mano también, para estudiar las posibles acciones que vamos a llevar a cabo para llevar a cabo la protección de este litoral. La Oficina Verde somos un servicio de la Consejería de Transición Ecológica y Energía para acercar la transición ecológica a la ciudadanía, a las empresas y a otras administraciones públicas. Hoy estamos aquí con un evento que han organizado el ayuntamiento y los niños del instituto y apoyando en todo lo que podamos el camino de la transición ecológica en Canarias.